Buenas noches, su nombre es Selenia Reyes, de San Juan de la Maguana, y el motivo de este video es que he alquilado una casa en Santo Domingo a una miembro del ejército, su nombre es Osandia Napoleón Castillo, alias La Loba, ella es boxeadora, la cual hoy no me quiere pagar. ¿Cuánto tiempo hace que ella no le paga la casa? Tiene siete meses. Y en estos siete meses que la señora Osandia Napoleón Castillo, miembro del ejército, no le ha pagado, ¿usted ha tratado de comunicarse con ella? Varias veces. ¿Y qué respuesta le da la señora? Cuando mandan, mando para que me paguen, nunca sale, nadie sale. Y entonces a mí me es imposible salir desde aquí de San Juan a Santo Domingo a cobrar una casa para que a la hora que yo llegue allá, que nadie salga. Perfecto. Y una pregunta, ¿se ha llamado, le ha escrito a la señora por teléfono? Ella tiene a todo el mundo bloqueado. ¿Y la abogada con respecto a eso? Ella la tiene bloqueada. Entonces, ¿no hay comunicación alguna con la señora Osandia? Lamentablemente no. Entonces, ¿qué usted está solicitando para que se pueda solucionar esto? Que el jefe del ejército, que por favor, que me ayudes en eso, que ella me pague, porque ese dinero es para un especial que toma medicamento, que ese es el único sustento que su madre le dejó. Ella murió y su papá está enfermo y yo no puedo mantenerlo de otra forma. Él es agresivo y toma medicamento. Entonces, ¿usted está exigiendo para que, que Osandia, qué, con respecto a la casa? Que me pague y que se salga, que la me la desalojen de la casa. Yo necesito un agente responsable ahí. Perfecto. Bueno, para comunicarse con usted, ¿cómo lo hacemos? Mi nombre es Selenia Reyes y mi número es 809-802-3589. Gracias. Bueno, ahí está la señora Selenia Reyes de San Juan de la Maguana, pues sí, pidiendo ayuda al, bueno, algún miembro del ejército que le pueda colaborar en esta parte para sacar a la señora Osandia Napoleón Castillo, que tiene siete meses, que no paga una casa, alegando diferentes excusas. Cualquier persona que pueda, por favor, colaborar o autoridad competente, por favor, comunicarse al número registrado. Repita el número, por favor. 809-802-3589. Muchas gracias.